Música 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 Y ahora si, ya empezamos, bienvenidos todos A las Olimpiadas Y el segundo episodio, ya están los equipos En mi equipo está J, J, J Nuestro amigo J, es parte del club Y está también Dani Cris, es youtuber Vamos a poner su canal O canales, no sé cuántos canales Tiene este equipo, pero vamos a poner Todo ahí, sus redes sociales Síganlo, y porque vamos a ganar También, y el equipo de De David, y aquí estamos con Adri, que se va a lucir Y Llegito Lamentablemente, debido a un Problema que no podemos explicar El video del juego de Worms, pues No lo podemos usar, ya que Solo aparece todo en Negro, así que Lo mejor que puedo hacer por Ustedes es contarles Rápidamente una versión resumida De cómo resultaron Las partidas en esta Ronda Así que Pues Vamos a eso La partida la empezó David Y bueno Decidió usar la super oveja Que es un arma que le Que le gusta bastante Y lamentablemente La super oveja Llegó a explotar Donde estaba J J salió volando Cayó sobre una mina La mina explotó Y bueno No pudo jugar Durante esta primera partida Ya que fue el primero En morir Y pues Luego era mi turno Y De la misma manera Bueno Decidí Vengar a mi compañero J Así que usé un ataque aéreo Ya que Diego Estaba muy cerca Del agua Así que bueno Le llegó eso Y maté a Diego En mi En mi primer turno Así que Andábamos iguales Dos contra dos Para mi mala suerte Quedé en una muy mala posición Así que Adriano Se acercó con una dinamita Me mandó a volar Y Igual que le pasó a J Caí sobre una mina Y eso terminó Matándome Así que bueno Danny Chris estaba Estaba solo en esta partida Y bueno Por más de que Hizo un buen intento Por Por matar a los dos Y sobrevivir Pues Como que en este juego No No se puede A menos que tengas mucha suerte Así que David terminó Matándolo Y con eso Ganaron la primera partida La segunda partida La La inicié yo Y pues Vi que David Estaba bastante cerca Y en una posición Que podría Aprovechar Así que Me acerqué Usé el bate Para mi suerte Voló lo suficiente Como para llegar A una mina Que estaba muy cerca Del agua Esta explotó Y con eso Pude matarlo Sin que Tenga oportunidad De jugar Durante esta segunda partida Diego durante su turno Pues Estaba en una muy mala posición Terminó Lastimándose bastante A él Y también A Adriano Así que Danny Chris aprovechó Y bueno Mató A A Dieguito Así que Solo quedaba Adriano Contra Los tres Prácticamente J J Tenía la La oportunidad De De matar A Adriano Y bueno Quería suicidarse Con él Usando la Granada Santa Pero No calculó Muy bien Sus movimientos Y terminó cayendo De un lugar muy alto Se hizo daño Y pues Cuando eso pase En Worms Acaba tu turno Y ese error Obviamente Le costó muy caro Porque Adriano Solo tuvo que elegir La escopeta Y pues Darle dos disparos Y con eso Ya fue Adriano No logró Matarnos Y protegerse Al mismo tiempo Así que Yo terminé Las cosas Con La vieja Confiable Granada Santa Y con eso Estábamos Empatados Uno a uno La tercera partida Empezó un poquito Más Tranquila Se podría decir David cometió Un grave error Al moverse Al usar la cuerda Y pues Tocó una mina Explotó Se hizo daño Y acabó su turno Después yo intenté Hacer un poco De daño No maté a nadie Pero una vez Que llegó El turno De Jota Usando una Una granada Santa Mató a David Así que Llevábamos la ventaja En el turno De Dieguito Pues él Usó el Misil Teledirigido Y lamentablemente Le llegó a A Danny Chris Y eso Lo mató ya Así que Bueno Estábamos Dos contra dos Pero luego Era mi turno Y usé La paloma Teledirigida Y le llegó Adriano Y lo maté Así que Estábamos dos Contra uno Solo quedaba Diego Y pues Estaba en una posición Como que muy difícil Para remontar Cuando llegó Cuando llegó su turno Nuevamente Pues se encontraba En una posición Muy muy mala No podía salir De donde estaba El uso De las armas Que tenía Era muy limitado Porque estaba En una especie De hueco Y pues Intentó Arriesgarse Usando una oveja Pero no la super oveja La oveja normal Pues la lanzó Para ver Si podía escalar Y llegar Hasta matar A uno de nosotros Pero la oveja Se trancó No podía subir Terminó Dándose la vuelta Cayendo en el agujero Donde estaba Diego Y pues Explotó Y bueno Con eso nosotros Ganamos la tercera Partida Ganamos una más Y pues Ya teníamos El reto Para nosotros Si el equipo De David Gana La siguiente Pues Estaríamos empatados Dos a dos Y habría una partida Para definir Quién era el vencedor Esta semana En la cuarta partida Empecé yo Y pues Estaba en una Muy buena posición Le di un bazookazo A Diego Salió volando Hasta Un agujero Más o menos Donde estaba también Adriano Así que con los dos Juntos Era mucho más fácil Matarlos Y bueno David se dio cuenta Que esa partida Prácticamente La iban a tener Perdida Así que intentó Hacer algo Bastante Inusual Despertó Su instinto De Fortnite Y construyó Una barrera Para proteger A Diego Y Adriano Para que no Mueran los dos Al mismo tiempo Y tal vez Puedan Teletransportarse A algún otro lugar O bueno Ya verán Que Que hacían Adriano Durante su turno Se teletransportó Pero la verdad Fue a un mal lugar Entonces El único Que quedaba En ese agujero Semi tapado Era Dieguito Entonces Bueno En el turno De Danny Chris Él Le metió Una granada Ahí Y pues con eso Acabó Su tiempo De juego De Diego Que en realidad Bueno No tuvo la oportunidad De jugar En esta ronda David David Durante su turno Usó un ataque aéreo Para intentar Matarnos A todos Ya que estábamos Un poco Un poco juntos Pero no funcionó Del todo Aún seguíamos vivos Y pues Durante mi turno Ambos estábamos Bastante cerca Así que Me acerqué Con una escopeta Y pues Tuve que Ejecutar A mi propio hermano Una vez más Adriano En toda su soledad Intentó Matarnos Y esconderse Al mismo tiempo Pero la verdad No tenía Cómo hacerlo Así que Durante el turno De Jota Le dijimos Que use La paloma Teledirigida Y con eso Fue suficiente Así que De esa manera Ganamos Esta Esta ronda De la categoría De Juego sorpresa En equipos Juego sorpresa Ganamos El segundo reto El grupal Muchachos Muchas gracias Por su Servicio De mercenario Ya voy 2 2-1 2-0 Así que Es Es GG Llevo buena ventaja No le están subiendo A mi hermano Ni en equipo Ni en individual Así que Creo que eso ha sido todo Yo creo que Le vamos a dar No sé Vamos a ver Qué hacemos ahora Así que Muchas gracias Por ver este video Gracias a todos Igual por venir Muchachos Por acompañarnos En este reto Ojalá nos puedan Acompañar En los siguientes Y nos vemos En la próxima Nos vemos Adiós Adiós